¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Ya me conoces, soy tu panita pinceladas Y hoy te voy a explicar 5 cosas que son claves Que debes entender para estar en Liga Maestro y Liga Campeón Quizás Maestro 3, experto, no Pero sí que sí, ya estás en Maestro 2 y 1 Te va a salir gente de campeón, ¿sí? Ojo, esto lo hago a medida de consejo Para que conozcas el estado actual del juego Y la número 1, muchísima gente se queja de eso Así que me gustaría escuchar tu opinión acerca de ese punto Vamos a comenzar con un gameplay Para que te des cuenta de que todo lo que yo voy diciendo Lo vas a ver aplicado acá en este gameplay En esta batalla Ok, Liga Campeón, yo estoy acá jugando Estoy haciendo unas misiones que hay para completar el pase Todas esas cosas que suceden en Liga Campeón Pero bueno, el puesto número 5 De este top de cosas que tienes que tener o conocer Es la economía Esta economía del juego es bastante demandante De recursos platino a UAG Tú puedes jugar Liga Campeón con robots viejos Pero tarde o temprano Tienes que ir cambiando las armas Porque las armas te ayudan a que tu robot viejo Se mantenga competitivo Quizás un piloto nuevo como el del Tiffon Quizás unas armas nuevas para tu titán Etcétera, etcétera Entonces Liga Campeón Siempre está en constante cambio Balances, nerfeos, bufeos Y estar en Liga Campeón Y jugar a nivel competitivo Que no te maten tan fácil Demanda que tengas una economía positiva Para tener una economía positiva Tienes que jugar mucho realmente Alguien que juegue bastante, bastante Puede llegar a tener una economía de ese estilo Pero si tú eres un jugador casual Te va a costar mucho Tarde o temprano Tu hangar se vuelve desactualizado Y no va a ser lo suficientemente bueno Para estar en Liga Campeón Déjame tu opinión acerca de este punto Verdadero o falso Déjame tu opinión Quizás te has ido del juego unos meses, un año Y cuando vuelves te das cuenta De que sucede esto Ok, punto número 5 Algo vital para que estés en Liga Campeón Es pensar siempre a futuro Y ya debes tener, ojo Mínimo 3 robots muy bien nivelados Cuando yo te hablo de muy bien nivelados Ya a nivel MK3 me quedo corto Pero sería como MK2, 10, 9 por allí Igual las armas Tener ya módulos pasivos maxiados Sí, y pilotos mínimo a nivel 4 o 5 Sí, 4 estrellas, 5 estrellas De ese nivel Sí, 4 o 5 habilidades Por así decirlo ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con cuentas maxiadas No todo el mundo está maxiado Pero sí te vas a conseguir Batallas como esta Fíjate Un robot aguantando el ataque De 3 o 4 enemigos Entonces es algo que tú tienes que entender Que te vas a topar constantemente En Liga Campeón Sí, déjame tu opinión acerca de esto ¿Consideras que el nivel del hangar Influye o no? Para tener buen desempeño en este juego Ok, el puesto número 3 Y considero que es una vaina sumamente importante Drones Ya en Liga Campeón tienes que tener Sí, porque sí Drones de muy buen nivel Sí, cuando te hablo de nivel Es la tier Que son los T4 Y los microchips mínimo Ya tendría que ser T3 T3 y T4 sería lo ideal Porque te vas a conseguir con enemigos Que activan el dron Y le va a dar la ventaja El dron le da puntos de defensa Daño No sé si te pasa Que estás a punto de matar a alguien Y revive completamente Quizás sea el piloto Quizás sea el dron O estás allí Y de repente Y te mató Y tú dices Joder, ¿qué pasó? Un dron está metido allí Un módulo pasivo Así que El dron El Liga Campeón Se vuelve pieza fundamental Para poder jugar Y tener buen desempeño Sí Déjame en los comentarios Tu opinión acerca de eso Ya mínimo deberías de tener Tres, cuatro drones De este estilo Si no Bailas Se te va a hacer muy difícil Ser competitivo Sí Ojo Son consejos que te estoy dando Para que te pongas En la liga que tú Necesitas estar Ok Vámonos con La otra posición Que sería la dos Sí La dos Es El consumo De pilas De energía Joder Acá hay una Acá hay una Una vaina Yo he hablado con mucha gente No Que no es necesario Yo te voy a ser sincero Mira la cantidad de pilas de energía Que yo he gastado Yo puedo bajarle el costo Con la habilidad de piloto Sí Como este amigazo Que tiene menos el costo Es 40 Pero tiene 28 Sí que sí Pero quizás Si tú eres frito player Igual Así le bajes el costo Se te haga difícil Activar tantas veces El módulo activo Gastar muchísimas pilas de energía Y liga campeón Necesitas eso De nada vale tener Un hangar MK3 Un buen hangar de drones Si no tienes Pilas de energía Para activar Sí Hay gente que no entiende Drones Y pilas de energía Van de la mano Sí Cuando tú activas Eso Es porque está Activándose también el drone Activas El módulo activo Se activa el drone Hay que entender eso Porque hay gente Que todavía no sabe Que eso funciona Sí Ese sería un punto Sumamente importante Para estar en campeón Defender balizas Hacer daño Etcétera Etcétera Las pilas de energía Y es algo Que es casi imposible De conseguir La cantidad Ojo La cantidad suficiente Para jugar en campeón Porque considero Que sí Uno gasta Muchas pilas de energía Hay gente que me dice No pinceladas Yo casi no gasto Bueno Un aplauso Por la gente Que pues no Pero la realidad Es que si juegas En el servidor de América A eso de las 6 de la tarde Hacia abajo Sí Hasta las 1 o 2 de la mañana Te vas a conseguir Gente Que activa Muchísimas pilas de energía Sí Ok Puesto número 1 El balance El pay to win Cuánta gente No se queja de eso Joder Sí Muchísima gente Se queja De ese aspecto Del juego Y yo te lo voy a explicar De la forma más sencilla Para no ofender a nadie Y que nadie Se sienta Aludido Este juego No es pay to win No es pay to win Sí Hay gente que gasta dinero Para obtener las cosas Antes Sí Salió el robot nuevo Pago dinero Compro cofres Obtengo eso Antes que todo el mundo Y me da ventaja Durante un tiempo Pero luego Todo el mundo Comienza a obtener las cosas Y es súper básico Y sencillo Sí Cuántos no tienen Ya que Pre-Siren Han tenido Orochi Bueno De toda vaina La cuestión está La cuestión está De la desventaja Es de la gente Que quiere estar en campeón Teniendo Un hangar Que no cumpla Con lo que yo dije Que no esté bien nivelado Que no tenga drones Y no tenga pilas de energía Esa gente Que es bastante Es la que hace Que exista Muchísimo Desbalance En ciertos momentos del día Se siente más Más que todo en la noche Yo que soy latino Es cuando lo siento Ese desbalance Se debe a eso Porque no quieren entender Que campeón Liga campeón No es Para la gente Que sabe jugar más Es para la gente Que tiene una cuenta Maxiada Drones Una economía positiva Y pilas de energía ¿Sí? Entonces bueno gente He llegado a la conclusión Que esa ventaja Que tiene la gente Maxiada Que aquí los llaman Pay to win Es debido A los que todavía Tienen un hangar Nivel 10 y 11 Porque quieren tener meta ¿Sí? Me he conseguido gente Con 2-3 kepris Nivel 10 Y yo me pregunto ¿Qué hacen con un kepris En campeón ¿Sí? Es como no tener Es como tener mucho Y no tener nada Al mismo tiempo ¿Sí? Bueno gente Espero que esto te ayude A reflexionar Y a entender Cuál es tu liga Realmente ¿Sí? Fíjate acá Mi cuenta Podría decirse Que es Pay to win ¿Sí? Toda maxiada Todo lo mejor Que pueda tener Y que me divierta Pero en esta batalla Me puse Un robot nuevo Y el kepris Y fíjate 9 millones De daño 5 balizas Que es Es bastante Para Canyon Y a pesar de eso No se gana No se ganó Y es debido a eso Gente Es debido a eso Hay batallas Que son muy buenas Cuando la gente Tiene el mismo nivel Del hangar Sí Fíjate acá Te vas dando cuenta 9 millones Nos hicimos Los dos primeros lugares Y acá los enemigos Todos Se hicieron 5 millones Y hay unos Que se hicieron 2 Entonces Sucede eso No es que no sepas jugar No es que hay gente Que paga para ganar En campeón No Sino que campeón Es para tener Una cuenta Nivelada Con buenos drones Buenos microchips Economía positiva Y muchísimas Muchísimas Pilas De energía Se les queda gente Espero que las sigas Pasando muy bien Y déjame tu opinión De todo esto Bye bye